Mi novio es un trapito, un cómic por Eknachishya, doblado por su servidor sin vergüenza, con la colaboración de Renata. Ya saben, el link del creador del cómic queda abajo en la descripción. Disfrútenlo. Debe haber sido muy difícil para ti. ¡Ah, lo fue! Y con todo eso fuera del camino... Solo por hoy, iremos a una cita así como estoy. ¡Tarán! ¡Por favor, entiende! Se supone que mi yo real esté en una carrera en este momento. Quisiera volver a la normalidad también, pero si hago eso, ellas me encontrarán rápidamente y no seremos capaces de tener una cita apropiadamente. ¿Y ellas no pueden ser razonables? Yo estoy a punto de irme a una cita con Naruto-kun, femenina. Y ahora, nosotros prometimos que iríamos a una cita juntos, ¿verdad? Ahora que recuerdo, Naruto solía ser muy bueno al transformarse en una chica, ¿no? Si Naruto fuese una chica en vez de un chico, sería algo así. Él luce tan linda y dulce. Supongo que... Tiene sentido que escoja este tipo de ropa tan llamativa. Deberíamos ir a probar los nuevos pasteles de frijol rojo. No, tengo que estar pensando en esas cosas ahora. ¡Ay, qué debo hacer! Y más que cualquier otra cosa... Realmente quiero compensarte por todo, Hinata. Ambos somos shinobis, y no hemos tenido tiempo para nosotros. Hoy quiero pasar todo el día contigo. Solo contigo. Naruto... ¿Eh? Eh, sí. Entonces, ¿verdaderamente entendiste? Naruto... ¿Eh? Ah, dado que no quiero ser descubierto por hoy, no me llamaré Naruto, ¿está bien? Solo por hoy, llámame Naruko. ¿Eh? Bien, entonces, ¡vámonos! Eh, sí. Ah, pero... Debo de admitir que esto se siente muy refrescante. Sé capaz de caminar contigo de esta manera... Ah, yo estoy de acuerdo. Bueno, vamos a la tienda de dulces primero. Como pensaba, esto se siente extraño. Pero Naruto está haciendo un gran esfuerzo por mí. Así que tengo que intentar divertirme en la cita también. ¡Sí! Siempre lo supe, pero esto lo confirma. ¡Eres un gran idiota! Ah, ¿por qué dices algo tan hiriente, Sakura-chan? ¡Tú, maldito idiota! ¡No puedes ser más considerado con los sentimientos de una chica! Por favor, ¿puedes calmarte? No queremos llamar la atención. Vine aquí a probar algo nuevo, pero por alguna razón verte así me hace perder el apetito. Lo siento la espera, aquí está su orden. ¡Oh, está aquí, está aquí! ¡Muy bien! ¡Vamos a comer, Hinata! Sí, sí, muchas gracias. Ustedes dos realmente son algo más. ¡Bien, bien, bien! ¿Qué tenemos aquí? Esta es una reunión de chicas. ¿Ah? ¿Ah? Hay tres de nosotros también. Están libres más tarde. Salvemos un rato juntos. ¿Ah? Ey, eres realmente linda. Eres justo del tipo que me gustan. ¿Cuál es tu nombre? ¿Eh? Eh, Naruto. ¿Te gusta esta? Ok, ella es linda. Te la daré, pero la de cabello negro y rosado tampoco están tan mal. Lo siento, pero ya tenemos planes más tarde. Ey, no son algo afiosas. Salvo que ustedes ya tengan novio. Aunque no sé qué tipo de chicos sean. Estoy seguro de que podemos hacerlas muy felices. ¿Ah? Ya veo. Estos chicos nos vieron por unos minutos y pensaron que éramos un grupo de p***as. Ustedes no saben cuánto miedo podemos dar. Chicos, será mejor que se vayan antes de que obtengan heridas realmente dolorosas. ¡Sí, señora! ¿Todo está bien, Hinata? Sí, sí. Muchas gracias, Akura-san. Ey, ¿por qué no se van a la tienda de accesorios? Y compran algo. Estoy seguro de que Hinata amará tener un regalo o dos. ¡Urgh! ¡Solo vete ya! ¿Ah? Ok, ok. Eh, sobre los daños de la tienda... ¡Ey! ¡Un momento! ¿Por qué no le has dado like al video? ¿Qué esperas? Dale like en este pequeño corte. Ándale, ¿qué te cuesta? Y comparte el video para que cada vez seamos más sinvergüenzas. ¿Continuamos? Mira, Hinata, han hecho figuritas de Kurama. ¡Ah, gatito! Mira, Hinata, soy Jesus. ¡Rema, tú también! ¡Eres una chinobie, se supone que eres súper fuerte y aquí somos dos damas! Na-Naruko, deberíamos ir a comprar algo aquí. ¿Accesorios y joyería interior? Ah, hmmm... Hey, ¿crees que esto luciría bien en Hanabi? ¡Guau! Oh, ¿no te lo vas a comprar para ti? Ah, quiero decir, creo que eso luciría muy bien en ti. Ya veo. Esa es nuestra nueva stat. ¿Te gustaría probar alguno? Creo que sería adecuada para ti. Ah, no estoy interesada en comprar. Deberías probártelo. ¿Qué, qué estás diciendo, Hinata? Porque... ...Naruko... ...es tan linda, femenina y encantadora. Tú... ...estás actuando muy extraño. ¿Qué demonios estoy diciendo? ¡Gracias por su preferencia! ¿Te compraste algo bueno? Sí, sí. Digo... ¿Hice algo malo? No, nada de eso. Es solo que yo creo... Lo siento. Por alguna razón, estoy convencido. Un chico se da cuenta. Naruto-san... ¡Ey! ¿No puedes ver que estoy intentando decir algo realmente importante aquí? ¡Lo sabía! ¿Tú realmente eres Naruto, no? ¡Ah! ¡Soy una idiota! ¡Cometí un estúpido error! ¡Ah! ¡He quedado descubierto! ¡Ostras no escaparán de nosotras esta vez! ¡Hinata! ¡Debemos correr! ¡El objetivo está escapando! ¡No lo dejen escapar! Y eso es todo, mis pequeños y pequeñas sinvergüenzas. Pues continuamos con las aventuras de Trapo Naruto. A los que pregunten... ¿Qué? Realmente nadie me ha preguntado, pero lo voy a decir así. Porque suena más youtubero. A los que pregunten... ¿Por qué le puse voz de trapo a la Naruto chica? ¡Es por el meme! ¡O sea, está haciendo de trapo! ¡Qué mejor que una voz de trapo! ¡Volga la redundancia! ¡Y también como ya escucharon para las voces femeninas! ¡Nos apoyó Renata! ¡Con su bella voz! Por cierto, yo creo que esto a Naruto ya se le está haciendo vicio. O sea, tiene gran habilidad para los clones de sombra y se puede transformar en cualquier persona. ¡No! ¡Me voy a transformar en la versión femenina de mí mismo! ¿Por qué? Porque yo lo así me veo sexy. No, Naruto. Ya, ya lo tuyo ya es un problema. Ya es vicio. ¡Acéptalo! Mira, si tú te quieres trasvestir, no pasa nada. ¡Es tu gusto! ¡Que Hinata aprenda a vivir con eso! Por cierto, mándame el aviso, no sé si en la tarde o mañana, voy a hacer un directito hablando del nuevo capítulo de Ladybug. ¡Sí! Estoy anunciando un directo sobre Ladybug en un capítulo de Naruto. ¡Así de buen youtuber soy! ¡Qué malo soy para anunciar cosas! ¡Contrátenme para anunciar cosas, porfa! Bueno, vamos con los suculentos. ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal! ¡Piquenle esa campanita para que suene! Y les avise cada vez que subo un nuevo video. No se olviden seguirme en mis redes sociales. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos, las quiero y los quiero, bye.